Salchichas, las cortamos por la mitad Van pa'l jacuzzi caliente ¿Qué es eso blanco que le salió la salchicha? Van pa' fuera Necesitamos pan blanco Comenta que haces tú con la tapa Le cortamos todas las orillas Y como se me perdió el palote voy a usar este vaso para aplastarlo Vamos a echarle huevos Uno, dos Sal al gusto Le damos turbo Embarramos con el huevo todas las orillas del pan Ponle la salchicha y enróllale Aplana las orillas para que quede perfecto Ahora para empanizar usaremos panko Pasa el rollo por el huevo Échalo al panko y empanízalo bien No manches, quedaron bien padres A nadar al aceite Y ya que los veas bien bronceados como si fueran llegando de la playa Los sacas Más que mos Yo les digo Está bien crujiente Están bien bonitos, están bien ricos Se merecen un 10 de 10 Y ya que los veas bien ricos Y ya que los veas bien ricos Y ya que los veas bien ricos Y ya que los veas bien ricos